Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Diputada Banfi, ¿está presente? No había hecho uso de la palabra, pero ya que me la otorga el presidente, creo que voy a usar este derecho que tengo. Y principalmente es en una cuestión de privilegio contra el oficialismo presente en este recinto, porque hace dos horas que venimos escuchando insultos, provocaciones, 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 en donde yo lamentablemente, lamentablemente, ¿no? Tengo que usar la memoria y recordar aproximadamente mi primera sesión cuando fue los holdouts, la votación de los holdouts. 24 horas, 24 horas estuvimos escuchándolos mientras nosotros tratábamos de arreglar la trastada que se habían mandado. Entonces, la verdad, yo creo que una de las cosas que tenemos que poner en práctica dentro de la democracia, y en especial cuando hablamos de la democracia, es hacer un poco de autocrítica, agarrar los libros que no muerden, no podemos decir cualquier cosa. Gobiernan hace 28 años la provincia de Buenos Aires y está desbastada, desbastada, le tienen que sacar la plata a un distrito para dársela porque no pueden arreglar los problemas solos, porque no saben administrar una provincia que desbastaron, un federalismo que lo concentraron. ¿De qué hablan? Reflexionen y traten de hacer las cosas democráticamente, con consenso, con diálogo, con acuerdos y respetando la Constitución, y por sobre todas las cosas, respetando el reglamento. No haya maneras interpretativas de ver situaciones objetivas, y hay un protocolo vencido, y por favor, señor Presidente, hay mociones de órdenes, póngalas en consideración y avancemos en esta sesión. Gracias. Muchas gracias, diputada. Su cuestión de privilegio, he girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.